Buen día mías, ¿cómo están? Te estoy grabando aquí, grabando ya, son las escenas. Nomás quiero enseñar que ando, este, una blusa negra. Que me tapen otra cita. Ando, tans, quiero enseñarles. Cuando estás, cuando respeto aceitadas. Como este, cuando vestidas así. Porque está fría. Porque ando cómoda. Ando a mi cómoda y a volar. Me han acompañado y me apoyar a mi cama. Voy a poner un meca este día. Sobre por lo oscuro, pero aquí. Apague. 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 Y sobre que hablo suave, pero aquí está dormido mi esposo. Y no puedo estar haciendo bulla tan de mañana porque mi casa es chiquita y... Se oyen los gritos. Pero aquí estoy. Como verán, pues, de este pelito ya está. Peinado, pero como me revele. Vean. Vean mis alitas. Es pura salvadoreña. Me hace falta más make-up. Así que me permiten un momento, voy rapidito a traer mi bolsa. Ya que vi. este día será un poquito de leche, no mucho me voy a echar mi cremita ya me lavé la cara eso es lo que no les enseñe pero es que tenía emergencia con estos gatos peliones pero este día me voy a dar un poquito no mucho me pongo esto, aunque no tenga pelo pero yo siempre me lo pongo porque para no pintarme el pelo así que echamos cremita para mis arruguitas porque ya tengo para viejita el otro año el primer día me di vida cumplo mis 50 este año cumplo 49 gracias a Dios que me tiene con vida el Señor y sana un poquito sana sana de no gripe no solo mis dolores pero eso pasa hoy no pestaña me cuesta la pestaña no yo no soy para las coqueterías no me gusta ponerme me dio mucho trabajo así que este día no me pondré como ven lista me cepillé los dientes me hice todo rápido así que este día un poquito un poquito de un poquito de un poquito de todo así de amigas estoy parada me he parado siento lo hago sentada también pero me gusta más estar parada en la seguridad les cuento en youtube enseñan como ponerse la make-up pero yo estoy más fregada que a ver quien porque no entiendo ni en inglés ni en español así que iba a haber unas pero dije yo mejor no lo entiendo bien bien sorry si no me lo pongo bien 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 pero ahí aprenderé solita adivinando aprendido porque no voy a aprender les cuento que cuando suena la ambulancia y la policía los coyotes lloran porque estoy rodeada de coyotes y de osos amigas miren este pelito pero bueno hoy lo valemos porque me estoy pintando estoy poniendo bonita ay señor que miedo a mi no me gustan las ambulancias muy me da miedo como que ha pasado algo así si amigas ya me cuentan como están como han pasado la cuarentena pues yo aquí tratando de hacerme de todo un poco de ponerme becha porque aunque se rían yo soy bonita y ya muy bonita soy bonita y me gusta arreglar porque lo voy a negar me gusta ponerle bonita tanta cosa que uno aprende cuando uno está así puta bueno que ya como les digo a los 20 vine a aprender a ponerme estas cosas pero digo yo como se arruina uno su carita no puede tener ahora uno cara natural porque se mira uno como que fuera papel aquí le doy una tocadita así como les digo no tengo muchas make aquí son bien caros y no mani no honey no 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 mani no honey por eso de que trato la manera de ponerme lo que tengo gracias gracias a dios que tengo aunque sea mis poquitas de make de lo que ganaba en dólar me los compre que les cuento tengo integran y ahí se me han metido varios hombres que quieren hacer mis amigos pero tengo un problema no poder inglés no sé cómo expresarme no sé cómo ellos me dicen preguntas y yo no sé qué contestar oh my god un montón de cosas oh si yo pidiera el inglés ya tuviera un montón de amigos yo pero como nunca me interesó tener amigos y el inglés no lo puedo mágica qué les parece estoy súper molada con el inglés pero a la vez no quiero tener amigos porque ya te empiezan a tirar coqueteos que ay que you are cute ay que soy casada tengo esposo y no busco marido no 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 pero como los muchachos los solteros y los medios casados me gusta tener amiguitas de todo dar no entienden pero bueno después que uno no le dé a la vea la serie es que no le doy a la no me gusta darle a la nadie nuestra tercería yo tengo yo tengo mi negrito y ese negrito si que es el nombre que me es más feliz del mundo bueno yo me voy a echar de esta sombra esta la compré en el dólar y no sé cómo es ella a ver pena se mira un papel negro lo miro este papel está más viejo que a ver quién pero les digo esta sombra es bien bonita es bien bonita es bien miren qué bonito miren los colores es bien este me queda permanente es permanente de color pero bien bonita me voy a echar un color gold gold no pink un color un colorcito pink también pero no puedo así tengo que echarme aquí ve es una media pintura no es no es que tengo que andar súper coqueta una media arreglada nada más para enseñarles cómo me arreglo me miro quiero que me pinte no, no pinta me lo voy a cambiar permítame un momento quítamelo con un papelito mojado y voy a traer mis otras soñas espérenme no se vayan no se muevan que ya le pengo que no se mueva con un papelito mojado que le pinta desde hasta 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 Ya vine Aquí tengo esta Miren esta Esta se llama Magic Te voy a enseñar Miren que bonita Miren Aquí me voy a echarte este Porque este Quizás como esta viejito Ya no pinta Pero Me equivoque Bueno me echaré el color Como rosadito Ya lo miran Ustedes como a ver Ahí viene Miren que bonito Yo te llevo aquí Así Ya empezó la construcción Ahí Empezaron a hacer Un poco ¿Qué les parece? Disculpen que tapé Bueno Ya me eché este Ahora me voy a echar Un color como ¿Qué color me echaran? Brown O white ¿Qué piensan? Ay Me dio calor La menopausa La menopausa Sí Tengo menopausa No me avergüenzo Ya tengo 48 años Eso es natural Que uno tenga menopausa Bien natural Bueno Me echaré Un brown No sé como un espejo Pequeño Para no apagar No me acostumbro Todavía Aquí estoy grabando Disculpenme Por mi ignorancia Porque tapo la cámara No la cámara No la cámara No que me esté lejos Mira Pero Me gusta ponerme Que Se me vea La make-up Ahí está ¿Qué creen ustedes? No es mucho O sea es mucho Bueno Aquí vengo Y le doy una tocadita Con mis dedos Aquí otra tocadita O sea Tocadita Es como una bajadita Esta ¿Ve? Ok Hoy voy con La pestañina No tengo muchas pestañas No tengo que hacer una buena limpieza Esta es de mi dólar también Todo es del dólar 3 ¿Dólar 3 trae buenas mecas? Ya trae buena mica Tengo calor Tengo calor Hoy voy como lindo No, 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 no No, 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 no No, 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 no O mi lineador quiero decir Ok, disculpe si tapo pero que pasa es que tengo que verme como nya Ahí esta Ahí esta Gracias. Gracias. Vamos a bajar un poquito. Bueno, así. Así sí, ya me dio bien, bien, bien. Ok, now voy con mi sombra. ¿No cómo que se llama el coso? Los cachetes, esto. Ya no sé cómo se llama. Sombra es esta. Me equivoqué. Como es el chavo del ocho, me chispo, tío. Será que quede bien rojo. No, ¿cómo que no? Como les decía De los señores que querían Mandarme mensaje y todo Me da pesar porque no les puedo contestar En inglés A mi esposo le gusta roncar A mi esposo le gusta roncar Una que le guste, no tiene problemas Tiene sinusitis Aquí ve, esto de aquí Tiene problemas aquí Tiene problemas acá El doctor le recomendó una máscara Ponerle medicina y que ver más con máscara Pero eso es caro, carísimo Y como yo siempre digo Así que por eso de que Pobrecito Sufre Que no puede dormir a veces Tiene que Abrir su boca para respirar Para poder roncar Qué les parece Esta cosa es para las cejas Vamos a ver si lo puedo echar A veces me sale No sé Que no puedo Nunca me he dicho estas cosas yo Si yo no sé por qué Mis cejas son tan pelonas Horrible Y esta cosa No tiene ¿Por qué no le veo que pinta? Me voy a estar echando algo Que no tiene Así tiene No he ido a cortarme mi ceja Yo voy a que me la quiten compita Ay pero que duele Esta para cortarse a compita Que duele Pero todo por ser coqueta Por andar de coqueta Este lapicito Me lo regaló mi hermana Ella me regaló Me dijo Píntate la cejita Ay que Ya me la peiné Qué les parece Me ve bien Yes Hoy voy con mi pinta labio Aquí un solo pasón Le doy Miren Qué les parece Ula la Grecioso me queda Y lista Ya me puse Mi make up No se me ve rojo ¿Verdad? Pero que no me quiero echar Mucho Porque se me va a hacer Ay puro tomate Cuando No Pero que les parece Miren mi sombra Qué bonito Y ahora con lentes Oh la la Si te gusta Mi video De mi make up Ponme un like Miren amigo Le voy a decir una cosita Si usted quiere opinar De mis cosas De algo Que no le gusta No me voy a tratar mal No voy a decirme Cosas de malas No me voy a decir Algo Que Me va a enojarse a uno Porque no es bueno No es bueno tratar a la gente El que da dinero Da de corazón Como les digo Si los suscriptores Le gusta regalar Es porque lo dan de corazón Nadie les pide Nadie Allí vi En YouTube Vi una Una muchacha Llorando Diciendo que la trataron mal Que le dieron aquí No sean así No Están viendo la situación Que estamos Del virus Y ustedes maltratando a la gente No No sean así Cambien su forma de ser Que seamos educados Como nos han educado En nuestros países Pues los canadienses Y los americanos Pues eso porque Aquí Los tatas les vale Que los hijos se críen Como animales Allí tratando mal a la mujer Diciéndoles malas palabras En inglés No Eso no es Eso Para mí eso no está bueno No Así que Bueno Si usted me dice algo A mí Me critica Y me dice cositas Por lo menos Yo estoy aquí Y usted está allá Yo no me voy a enojar Yo no me voy a decir Dios lo bendiga Y ojalá Que sea feliz En su hogar Porque No tienen que Criticar Si uno se Se pone peor Se ve feo Como se mira Al que lo mira Díganme No Yo no estoy de acuerdo Que la gente Este Diciendo de que Ay Que van a aprovecharlas Porque Porque Tal vez Tal vez Viene un Suscriptor A visitarte Y el suscriptor Dice Vamos a salir Vamos a comprar El suscriptor Te quiere regalar algo Es una bendición Gracias a Dios No es que le está pidiendo Ella le dio a ella Usted le da a ella Porque sale de su corazón Nadie la está obligando No es que le situation No es que le